Lectura de antología literaria Relatos de los Andes Primer grado de secundaria Celedonio Puccio Mi madre dice que como nací un viernes lleno de luna me puso Celedonio. De ella también aprendí que el nombre de mi padre y era Puccio y que, en consecuencia, deberían llamarme Celedonio Puccio. Todas las cosas se las aprendí de sus labios. Todas las cosas que hago me las enseñaron sus manos. Por ella aprendí a leer el tiempo y mis ojos son, desde entonces, como un reloj al ver discurrir la luna del sol. De sus palabras supe lo que significan los cerros y lo que es el huamaní. Por eso, ahora que han pasado los años, retorno siempre a los cerros. Hay allí algo esencial. Algo que aprendí a querer desde muy niño. Junto a ella, yo vi crecer la hierba fresca y aprendí a desbrozar los maizales. A conocer la hierba. La que daña y las que nos venecía. Y a comprender que hay en los caminos de la vida y en todos los senderos de este mundo un lado bueno y otro negativo. Por eso que ahora monologo en el silencio, el recuerdo de mi madre se acrecienta y vuelvo a sentir, por no sé qué misterio extraño, su cálida presencia. Su andar sin prisa y el sonido remoto de sus voces. Hoy soy un hombre. Soy Celedonio Puccio, al que en la fábrica de tintes le dicen Puccialito. Hoy soy un hombre pero conservo las plegarias que sus labios me enseñaron. La infancia está lejana, y el Celedonio Puccio que una vez quiso atrapar un nido porque no estaba persuadido de que de esas pequeñas formas ovales pudiese brotar la vida ya no es cercano. Ya no están los enormes maizales, pero aún desbrozó entre la vida y la hierba que no es buena. Llevo un reloj en el brazo. He perdido la vista del sol para medir el tiempo. Algo dentro de mí sonríe un poco cuando pienso en mi pueblo, más aún cuando veo llegar la luna llena y retornar a mi nombre. Es entonces que la profunda ternura que sus labios me insinuaron vuelve a mí, me fórtica y sigo siendo Celedonio, el niño que nació en la luna llena. Carlota Flores de Naveda